El juez español, Baltasar Garzón, que abre los castigos que deben recibir los únicos sumorales. Silvia Corzo fue la cara de las noticias durante 15 años. Millones de colombianos la admiraban por su profesionalismo y calidez frente a la cámara. Lo que muchos desconocen es que la santandereana no era feliz en su trabajo, y tanto fue el estrés que le pasó factura. Fueron como tres enfermedades juntas, fatiga crónica, que es cuando ya como que tu organismo ya no quiere funcionar porque tiene muy poca gasolina, mi cuerpo estaba exhausto, y eso se me juntó con algo que se llama fibromialgia, que es dolor en todos los músculos y en las articulaciones, y además de eso me dio un episodio de ansiedad, con depresión y con fobia social. Todo esto junto fue como un cortocircuito interno, y tuve que empezar poco a poco a solucionar pequeños aspectos de mi vida. Sí, imagínate Carmen. Hace casi 10 años, esta santandereana tomó la decisión de cambiar radicalmente su vida y comenzó a estudiar para dar conferencias y ayudar en procesos de coaching personalizados. Un día pensé, creo que me haría mucho más feliz si cambiara el mensaje y también tratar a enfocar a las personas en esa parte del mundo que sí funciona y en darles mensajes bonitos que les pudieran ayudar a ver el futuro con esperanza, a ver sus vidas con mucho más optimismo y hacer pequeñas cosas, pequeños cambios en sus vidas que los ayuden a estar feliz y bien. Este ha sido un proceso de transformación y sobre todo de crecimiento interior. ¿Cómo ha sido mi vida después de haber dejado un trabajo para dedicarme a otra cosa? Yo te lo puedo resumir en una palabra, como un terremoto. Todo este sacudón para mí ha sido positivo porque me ha enseñado muchas cosas. Entonces ha sido como aprender a soltarme, aprender a dejar al lado el miedo de qué pensarán de mí y esa necesidad de caer bien o de aprobación. Te enseñan en los medios de comunicación, te enseñan que tienes que estar muy bien puesta siempre, ¿no? Que tienes que estar bien puesta, no puedes mostrar tus emociones, tienes que verte muy perfecta, muy bien arreglada, con un cierto tipo de imagen y aprender a soltarse inclusive de eso fue difícil, ¿no? Una vocecita me iba diciendo, bueno, ya que no tenemos que ser tan perfectas porque no empezamos a mostrarnos como somos realmente. Aquí entonces cada quien decide si cree o no en este concepto. Hoy Silvia se siente mucho más libre, con su pelo corto y luciendo feliz sus canas. Sigue siendo la misma mujer disciplinada y entregada a todo lo que hace. Su más reciente logro es su libro, El Juego, en donde con sus propias vivencias y herramientas explica por qué la vida es un juego y cuál es la mejor manera de llevar este paso en la tierra.